Esto no es que es bailar, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el día se motiva con el bajo, tú nunca quieres ver Rajobo Sineb, incesio Que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo, siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila bien, chile con la nota Déjate, suéltate a lo que explota Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie